El proyecto de CAP ha sido desarrollado por alumnas de tercero de la ESO del IES por D'Alcudia. Dichas alumnas forman parte del constituido CRIM Team, equipo creado por los propios alumnos del centro, todos ellos con perfiles diferentes cuyo objetivo fundamental es el desarrollo de la investigación científica y tecnológica. La contaminación atmosférica supone hoy en día uno de los principales problemas a nivel local como global, por efectos que van desde la toxicidad leve hasta la letal en la salud del medio ambiente y de las personas. En rasgos generales se pueden destacar los siguientes aspectos de la contaminación atmosférica. Espectro amplio de los efectos tóxicos desde leves a letales para los seres vivos en función de la naturaleza de la gente contaminante y su concentración. Alta variabilidad en la extensión de las áreas afectadas desde el foco local a la afección global. Dependencia de factores ambientales de rápida modificación como los vientos y corrientes de aire. En muchos casos invisibilidad de la problemática a corto plazo. Estas características de la contaminación atmosférica son las que pueden relever la importancia del análisis actual con el objetivo de proponer medidas para la intervención y prevención de la problemática. Sin embargo, muchas medidas deben ser reales y eficaces, por ello deben adaptarse al entorno ambiental y socioeconómico del lugar a intervenir. Por tanto, el estudio y análisis previos del estudio local son necesarios e indiscutibles para garantizar soluciones que permitan respuestas a un problema local y global. Diseñar y construir un modelo dispositivo electrónico de bajo coste. Registrar medidas en tiempo real y analizar los resultados obtenidos. Valorar y proponer medidas de intervención y prevención que permitan la mejora de la calidad de la tierra. Diseñar una red de atención de contaminación atmosférica por partículas a tiempo real en el municipio de Alcurio. El municipio de Alcurio está situado en la costa noreste de Mallorca, tratándose de una zona dedicada fundamentalmente al sector turístico. Se ha diseñado y construido un dispositivo electrónico de bajo coste que permite la medición de partículas de contaminación atmosférica. La siguiente imagen muestra el esquema de conexión y funcionamiento global del dispositivo de CAP. Los datos obtenidos se traspasan a una web en tiempo real diseñada expresamente mientras el dispositivo está en funcionamiento. En la citada web es posible obtener datos de forma instantánea y actual, además de series históricas de medidas tomadas anteriormente. Dichos resultados se registran en forma de gráficos. Se han seleccionado puntos críticos de contaminación del municipio para la instalación del detector. Dichos puntos críticos han sido localizados realizando un análisis previo de... La ilificación urbanística de la zona, vientos predominantes y densidad de tráfico. Por otro lado, se ha tenido en cuenta la mejor ubicación del dispositivo en dicho punto de elementos del mobiliario urbano y garantización de su protección. Para su sujeción y protección se han diseñado elementos específicos con impresora 3D. Finalmente, señalar que, sin olvidar el carácter pedagógico, científico y universal del proyecto, la página web mencionada anteriormente ha sido diseñada con libre acceso, en la que cualquier usuario dispone de la siguiente información. Componentes del dispositivo, esquema de conexión, código arduino y registro de resultados. Las conclusiones del estudio apuntan a la necesidad de diseñar una red de detención de calidad de aire fija en puntos críticos diferentes, que generen datos de forma instantánea y permitan un análisis de resultados obtenidos. Dichos resultados generan información que permite la intervención inmediata para reducir los efectos negativos sobre el medio ambiente, sobre la salud de las personas, bienes privados y valores arqueológicos del municipio. El proyecto de CAP permite el diseño por parte de las autoridades competentes de un plan de prevención de contaminación atmosférica y de movilidad sostenible para el CULIA, que garantiza el bienestar relacionado con la salud, el valor ecológico, el valor económico, el valor arqueológico y el desarrollo sostenible del entorno. El hecho de fundamentar determinados planes municipales en datos reales obtenidos con una técnica fiable permite concienciar más fácilmente a una población de cantidad de contaminación que se genera y de la necesidad de tomar medidas locales eficaces que contribuyan también al efecto positivo global. Los autores del proyecto de CAP nos han permitido conocer y ser conscientes de la cantidad de contaminación que producimos, en qué momentos del año se produce más y seguir buscando soluciones para combatirla. Nos han permitido poner nuestra creatividad y talentos en manos de la ciencia y tecnología, ser grandes científicos inventores al servicio de nuestra comunidad y planeta. Vientos predominantes y densidad de tráfico. Vientos urbanísticos. Puedes hacer uno. Bye. Bye. ¿Lo respeto a la costadilla? Madre mía. Es que... Madre mía. Madre mía. Madre mía. Gracias por ver el video